La Vega Noticias estará contigo en esta Semana Santa, desde el jueves 2 de abril hasta el domingo de resurrección. La Vega Noticias, para estar realmente informado. Este segmento es presentado por Orlando Alarmas. Reparación, instalación y programación de todo tipo de alarmas. 809-753-872 Este es un breve de La Vega Noticias. Una vez más, un total de nueve estudiantes del Liceo Profesor Ramiro Cornado de Distrito Municipal de Maimón en Puerto Plata presentaron dolores estomacales luego de ingerir el almuerzo que les fuera servido en ese centro educativo. Los estudiantes presentan escalofríos y fuertes dolores en el estómago luego de que comieran el almuerzo escolar que consistió en una ración de arroz con huevo frito, por lo cual tuvieron que ser llevados de urgencia al centro de atención primaria de esta localidad. La Vega Noticias, para estar realmente informado.